Ok, ok, Combo Club Crew, RDT Pro, está detrás de todo esto, AK-47, lanzando barras. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tanto sobre la persona? ¿Por qué corre sin dirección cuando le presionan? Falsos tributos para falsas leyendas, sé que te jode pero es el final de la contienda. Los prejuicios no nos dejan crecer, quiero creer que son vampiros y morirán al amanecer. Cambiamos de siglo pero no cambió el color, queremos más dinero y que le jodan al amor. Xenofobia, distinciones en la raza, es un puto coche bomba en la puerta de mi casa. Vivo esquivando balas pero el problema es global, en diferencia es letal como el gas de Bhopal. Hace unos años, ¿dónde estaba el karma? Ahora es la palabra de moda para que salten las alarmas. Y así va todo, ese es el beef, que todo es pasajero y tú te olvidaste de mí. Relaciones ambientadas en guerras de Irak, en realidad solo es un fan que se come tu pan. Mis barras están hechas de adamantium, yo maté a Magneto y también maté su referéndum. Vivimos bajo las sombras de John Gacy, fui un calculador como el Seth Benk, Kevin Spacey. Y sí, todo esto es real, yo no vendo humo ni mentiras para ser más popular. Odiadores disparando matan el gremio, solo son carnazas, nada serio para el genio. Si no conoces no puedes juzgar, la gente habla demasiado y tú te puedes equivocar. La ambición es peligrosa, te traiciona y eso pasa, despiertas y estás en la franja de gaza. Verdades como puños que no engañan, la corrupción gobierna mi país, es el motor de España. Hablas suave pero sabes cuáles son mis males, capitales llenas de diferencias abismales. Diferencias nauseabundas, eso abunda, los valores de verdad están durmiendo a fosas muy profundas. Nadie sabe lo que quieren y quieren saberlo, valoran lo que tienes antes de perderlo. Solo el amor separa y una al ser humano, unice ver el lado que apaga y enciende el faro. Hablamos de la muerte, del pasado, del presente, no hablamos del futuro porque es puro alabardiente. No esperes un héroe, Optimus Prime ha muerto, también se vendió, es parte de este desierto. Líneas de fuego, prioridades, mensaje descifrado, ¿tú cuánto vales? Cucarachas jugando dentro de la cancha, desaparecen después de escuchar esta avalancha. Pozo Música Andante, ¿ok? Llamando las cosas por su nombre. Guía, guía, dos cero dieciséis. Ho, ho. Guía, dos cero dieciséis.